bueno camilo reyes ya se encuentra en madrid de españa rumbo a grecia para participar en el mundial amateur cómo fue esa decisión de jugar ese torneo camilo luego de tantas dificultades pues no tenemos dificultades del torneo pero siempre como con esa energía y así las ganas de ver ahora para el torneo ya que este este año y pues y con gente que me apoyó y que que me dieron aliento de que que pudiera ir al torneo y pues gracias a ver estamos acá camilo usted nos había dicho en la entrevista previa que no conocía personalmente a henry castaño había seguido de su caso de su experiencia como ha sido ahora encontrarlo personalmente el que puede ser como una especie de referente para usted en el hecho de que va a disputar un torneo que él también disputó y en el que estuvo peleando el título mundial así yo no personalmente no lo conocía había visto fotos en un vídeo y me interesó verlo porque que está todo el mundo hablándome de él y yo decía no es que yo no lo conozco henry después de ganar ese campeonato usted la gente te ha dicho que te conocen más y te has vuelto más famoso en el ajedrez no hay ni el ajedrez me va por mi casa si pues solo me preguntan que hay que como va el ajedrez pues con mi mamá le dice a todas las decisiones que hay y hay muchachos que se ganan un torneo que va para no sé dónde que va para un día y pues el alimento es muy orgulloso no 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 he estado con él me ha estado enseñando mucho pues me ha dado como un poquito de de dar un poquito de las ideas que él tiene me ha dado clases pues él ha compartido mucho sus entrenamientos de análisis que ha hecho y pues es una estrategia para seguir enriqueciendo el juego y de darlo toda la partida ahora en el programa que viene camilo ya finalmente un mensaje para toda esa gente en colombia que va a seguir ese torneo que va a estar pendiente de sus partidas y de su rendimiento en ese certamen internacional no pues es que me mando mucha energía positiva yo de mí lo dejaré todo en el tablero partida por partida daré todo de mí y esperemos a ver si se nos dan las cosas